Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver hoy es la distribución binomial en estas gráficas. Comentar primero que hay sucesos probabilísticos que constituyen en sí mismos variables que aparecen bajo diferentes formas y que estas están regidas por el azar. Estas variables son conocidas como variables aleatorias. Bien, hay experimentos muy particulares que están sometidos bajo esta cuestión del azar. Así queda claro que el resultado de un experimento, por ejemplo, viene definido por una variable, por diferentes formas en que pueda adoptar esa variable, representadas por valores numéricos. También las probabilidades asociadas a tales formas o bien modalidades. Las variables aleatorias pueden ser clasificadas básicamente en dos tipos, discretas y continuas. Por ejemplo, una continua es la normal, pero ahora vamos a ver una distribución discreta, que es la binomial, y como su nombre lo indica, está planteando el acierto o no acierto de un evento. La distribución binomial es un tipo particular de este tipo de familias discretas. En concreto, es la que se aplica para aquellos experimentos aleatorios que cumplen tres condiciones. El experimento se debe de efectuar varias veces, en el número de veces. Dos, el ensayo tiene también dos únicos posibles resultados, y se llega a denominar como éxito y fracaso, y se denomina como P y Q, respectivamente. El resultado de cada ensayo es independiente de los demás ensayos que se realicen. Es decir, un evento no afecta al posterior. Vamos a plantear un ejemplo como este. Hay una prueba en la cual se han planteado 20 preguntas, un examen, con cuatro posibles respuestas en cada una de ellas, en cada pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente siete respuestas correctas si lo contestamos al azar, totalmente al azar? Bien, en esta graphics lo que debemos hacer es, primero, observar que hay este menú principal, y de él tenemos descripción, luego distribuciones, distribuciones de probabilidad, por defecto te pone la normal, pero vamos a la binomial, aceptar, y ya aquí tenemos cuatro ventanas. La distribución binomial, en términos de probabilidad, y la probabilidad acumulativa. Bien, vamos a darle a opciones de análisis con el menú contextual, y posteriormente vamos a poner, precisamente, la probabilidad del éxito. En este caso, tenemos que, de cuatro posibles, solamente una es la verdadera, por tanto, solamente en una sería, precisamente, éxito. Es decir, 0.25%, o 0.25. Lo ponemos. Ahora bien, son 20 preguntas. Cada pregunta, como puede observarse, no tiene nada que ver con la siguiente, ni la actual con la anterior. Son eventos totalmente independientes, es decir, se renueva el proceso aleatorio. Y damos Enter. Nuevamente, ahora aquí, nos vamos a opciones de ventana. Y hemos planteado, en este ejemplo, que siete serían, precisamente, las respuestas que quisiéramos tener correctas. Esto quizás explique por qué en algunos, el resultado que obtengamos, por qué en algunas escuelas, también califican los errores. Precisamente, de esta manera, castigan que las personas puedan evaluarse contestando un examen al azar. Es decir, si tienes un fracaso, pues eso se va a castigar. En cualquier caso, tenemos siete. ¿Qué probabilidad es de que tengamos siete si contestamos el examen al azar? Aceptar. Tenemos que ver, en este caso, la masa de probabilidad. Y en este caso, está aquí. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos con cuidado este ejercicio, también lo que podremos ver es la distribución de la binomial en este gráfico. Y hemos dicho que el contestar siete estaría por aquí. ¿De acuerdo? Es interesante ver que tenemos también el área de cola inferior y el área de cola superior. Eso nos estaría diciendo la probabilidad hasta y desde el evento que nosotros estamos poniendo, el número de eventos o el valor probabilístico que queremos evaluar. Vamos con otro ejemplo rápidamente. dice en un determinado país la probabilidad de que un joven se declare objetor de conciencia es del 20%. Queremos ver qué probabilidad existe de que entre diez jóvenes llamados a las filas tres se declaren objetores. Bueno, en México esto lo podríamos plantear simplemente como la probabilidad de que existe de que a diez personas por ejemplo de diez jóvenes elegidos al azar tres no quieran realizar este proceso de hacer la milicia lo que se conoce como servicio militar. Bueno, ¿qué probabilidad existiría de que tres se declararan que no quieren ir? Vamos a verlo rápidamente. Tenemos que modificar esto. Ahora la probabilidad es de 20%. eso es lo que estamos suponiendo y vamos a escoger a diez precisamente a diez personas al azar. Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tres digan que no que no quieren hacerlo? Podemos ahora en opciones de ventana tres y bueno, el cálculo que se plantea ahora es de 20 13 20% con tres nuevamente podemos ver nuestra gráfica de distribución binomial y vemos el número tres que estaría por aquí y aquí está el 0.2 0.2 20 con tres bien esta es una forma entonces de calcular rápidamente y gráficamente la distribución binomial con stat graphics vamos a intentar realizar otro tipo de ejercicios continuamos entonces hasta la próxima